¿Qué es lo que nos enseñó en la escuela? ¿Qué es lo que nos enseñó en la educación de la cultura americana, caribeña en general? Todas estas iniciativas y la respuesta que mencioné en la pregunta anterior no son enseñadas en la escuela, yo creo que ese es un gran problema que tenemos, pero fuera de que no son enseñadas en la escuela, yo creo que también no se han transmitido de forma generacional a los jóvenes, a los niños. Antes había más transmisión oral de todo lo que era la historia, de todo lo que eran las luchas y de alguna manera esa práctica se ha perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!